¿Qué tema vamos a mirar el día de hoy? El día de hoy vamos a mirar relaciones de color, vamos a aprender una técnica nueva y vamos a hacer aquí algo parecido a un arco iris, pero lo vamos a hacer en secciones nada más. Entonces aquí tengo el frontal dividido, el cual aquí voy a mostrarles dentro del pizarrón cuál técnica vamos a utilizar. ¿Cuándo vamos a utilizar este tipo de técnicas encontradas como tenemos aquí? Sí, cuando nosotros tenemos un frontal demasiado ancho, cuando tenemos un frontal delgado podemos hacer líneas horizontales, líneas rectas si se acabó. Aquí nada más nosotros estamos haciendo divisiones diagonales para agarrar de lado a lado y que me quede lo más cercano posible, ya que como la cabeza es redonda, si yo lo hago totalmente recto queda muy lejos de las orillas. Entonces vamos a comenzar un empapelado normal y después vamos a mirar fondos de aclaración que se necesitan de acuerdo a cada color que vamos a poner y qué orden de colores vamos a aplicar. ¿Por qué? Normalmente las personas cuando hacen muchos colores no se mira bonito porque nosotros tenemos que aprender algo que se llama relaciones de color. Tengo que aprender a combinar los que vienen siendo estas relaciones que como colorista debo aprender. Por ejemplo, no puedo poner un violeta con un amarillo porque no se... Bueno, en este caso sí porque son contrarios, viene siendo complementario, pero no puedo poner un violeta con un anaranjado porque no se va a ver bonito. Entonces yo tengo que saber qué colores voy a combinar, qué es lo que vamos a aprender. Nosotros vamos a usar cinco colores para aprender que inclinas un poquito y vamos a empezar con mi primer división diagonal. Aquí está. Ese frontal como está muy ancho, por eso lo agarré en dos partes. Aquí te lo voy a voltear para que me alcancen a mirar qué es una división diagonal. Aquí la tengo. Como voy a hacer líneas completas, el efecto que quiero hacer, voy a sacar mechas que es la división completa y delgada. Aquí mi compañerito es mi sobrino. Él quiere divisiones a colores gruesos. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Porque en algunas ocasiones me piden mechas anchas y el error que yo cometo es empapelar mechas gruesas, lo cual hace que el cabello no pase del color naranja. Y nosotros, como vamos a aplicar colores de fantasía, colores neón, pues no podemos atorarnos en un color naranja. Fórmula 1 más 2. ¿Cuál es la razón de la fórmula 1 más 2? Que no se me muevan los aluminios. Entonces, pocas veces podemos alterar las fórmulas de los tintes o los decolorantes. Es de acuerdo al trabajo que yo voy a hacer. Y en este caso vamos a hacer un empapelado, el cual si se me mueve el aluminio, van a quedar mechas, partes naranjas acerca del crecimiento, lo cual vamos a evitar haciendo divisiones angostas. Pero quiere gruesas. Entonces, aquí vamos a aprender cómo vamos a hacer cuando quieren gruesas. Aquí tengo el primero. Voy a preparar mi aluminio. Siempre la parte opaca hacia la parte de arriba. Aquí está. Hacemos la pestaña para que se sostenga mi aluminio. Aplico decolorante en la parte de abajo. Ahí está. Aplicamos el papel punta para evitar cualquier escurrimiento. Aquí lo tenemos también con su pestaña, con su respectiva pestaña, hacia afuera. Ahora sí, vamos a comenzar. Un poquito de colorante sobre el papel punta. Agarro mi división diagonal, saco una mechita. Inclino a mi cliente hacia enfrente. Nosotros somos los responsables de acomodar al cliente. Él no sabe, no tenemos que enojarnos cuando se nos mueven. Porque es mi responsabilidad acomodarlos o orientarlos. Cuando es cabello demasiado ondulado, primero vamos a amoldarlo con una planchita. No muy alta la temperatura para que no compacte la cutícula. Aquí está. Ustedes pueden mirar que yo hice una división, una cortina bastante delgada. Abrimos el cabello así a los lados con la finalidad que entre bien el decolorante. Ahí está. Ahora voy a poner un protector nuevamente de algodón para evitar cualquier escurrimiento. Aquí está. Cerramos por el centro. Vuelvo a inclinar a mi cliente. Cierro exactamente por el centro. Muy bien. Sacamos aire. Quito la tabla de la parte de abajo, siempre sosteniendo que no se mueve el aluminio. Y cerramos laterales. Aquí está mi primer lateral. Segundo lateral. Pongo mi mano abajo o la tabla nuevamente, pero hay que sacar el aire. Y sellamos. Fórmula 1 más 2. Estoy utilizando... Me hubiera gustado utilizar la misma línea de tintes, pero no la encontré por ningún lugar. Como mi cliente quiere divisiones, quiere colores gruesos, ancho, entonces yo voy a hacer una segunda cortina inmediatamente después, para no hacerla gruesa y que me quede naranja. Aquí está. Vamos a preparar la tabla nuevamente. Ahorita voy con ustedes a lo que es la página, a contestarles. Aquí está nuevamente el papel punta y sobre el papel punta siempre sosteniéndolo con mi dedo en la parte de atrás, para que no se me mueva. Y vamos a inclinarlo otra vez, porque acuérdense que la misma clientela se vuelve a acomodar en una posición, pues que esté cómoda. Aquí está. Muy bien. Ya sé que nos faltó el trapito para limpiarnos la mano cada vez que se nos manche. Se siente el decolorante un poco espeso. Si tú haces la fórmula 1 más 1 y se siente espeso, lo único que vas a hacer es agregar unas gotitas de decolorante nuevamente. Cerramos de nuevo por la mitad. Ahí está. Me faltó poner el algodón. Abro ligeramente. Cuando te falte poner el algodón no necesitas retirar todo el aluminio. Simplemente lo abres y lo aplicas. Y volvemos a cerrar. Aquí está mi algodoncito. Cierro. Saco aire. Es uno de los puntos más importantes para que no se te hagan los famosos aluminios bomba. Y cerramos. Aquí está. Ya tenemos la primer parte hecha. Voy a limpiarme mi dedito. Ahora me voy. Voy a voltear a mi cliente porque vamos a hacer encontrado. Aquí está. En dos videos va a quedar este porque primero me van a ver hacer el empapelado. Y después vamos a hacer la coloración de cada de una de nuestras mechitas. Vamos a preparar el aluminio. Ya llevamos dos. Nos van a salir aproximadamente 20. Ya llevamos dos. Ya vamos de ventaja. Vuelvo a aplicar. Apel punta. Siempre trabajando. Si tú eres derecho con tu mano derecha. Y material hacia tu mano derecha. Porque evitas. Estar cruzando los químicos por la cabeza de tu cliente. Por la cara. Aquí está. Aplicamos de nuevo el decolorante. Vamos a contar. Llevamos tres. Si quieren encontrar mis videos completos en YouTube. Búsquenme como Irene Urias Colorista. Casi terminamos cuarentena. Todavía tengo un curso más. El cual comienza la próxima semana de colorimetría. Principiante. Primer nivel. Que viene siendo teórico. Segundo nivel. Que es práctico. Donde puedes aprender dos técnicas. Voy a tener una clase de peluquería. También en línea. Por medio de la aplicación Zoom. Ahí está. Doblamos por el centro. Sacamos el aire. Saco la tabla. Cerramos laterales. Cierro lateral. Y vuelvo a sacar el aire. Pero vamos a bajar un poquito. La silla donde se podrá bajar. Ahí está. Y volvemos a hacerlo ligeramente más ancho. Empapelando doble. Cuando te pidan rayos gruesos. Simplemente vas a reforzar. Haciendo más empapelados juntos. Aquí tenemos. Aquí tenemos. Llevamos tres. Voy a tener clase de extensión. Voy a tener clase de extensiones también. Los precios que estoy dando están muy por debajo de los normales. Por el hecho pues que estamos en cuarentena. No podemos salir. Tú dentro de tu misma casa puedes prepararte con algunas clases que doy. Clases de extensiones. De microchip. Cualquiera de los cursos que tomes conmigo tiene un costo de 600 pesos online. En la academia tienen un costo que oscila entre los 1,500 a 2,000 pesos lo mismo. Nada más ahorita estamos en cuarentena. No tenemos mucho que hacer. Entonces qué mejor que aprender. Muy bien. Llevamos cuatro aluminios. Vamos al siguiente lado. Me vengo nuevamente haciendo grueso porque vamos a dejar cortina. Y de ahí comenzamos a sacar la siguiente división. Pero antes podemos preparar cuando el cabello está largo. Podemos tener el cabello en la mano y preparar el aluminio al mismo tiempo. En este caso el cabello está muy corto. Por eso es que lo suelto y vengo y preparo el aluminio. ¿Por qué no me han visto haciendo videos? Porque muchas personas me han preguntado qué pasa contigo con los videos. Estoy ocupada. Ahorita acabo de dar ocho horas de clases online. Tengo varios grupos. Y por eso casi no me ven últimamente. Cuando sientas que tu cliente no está en la posición que tú necesitas. Simplemente con tu mano acomodas. Y abrimos el cabello hacia los lados para que entren de colorante. Cerramos laterales. Después de cada papel tienes que limpiar tus dedos. Porque por el hecho de tener guantes en muchas ocasiones pierdes la sensibilidad. No alcanzas a sentir que tienes de colorante en tus manos. Llevamos cinco. Por supuesto que este tipo de efectos quedan mejor en un pixi. Pero me estaba platicando que fue a la peluquería y me dice yo creo que estaban enojados. Porque hoy me cortaron la punta de enfrente. No estaban enojados. Todos cortamos diferente. Y cualquier detalle que pierdas. Un cabellito que cortes de más. Un cabellito que cortes mal. Pues tu trabajo ya no es perfecto. Se pierde. Y en este caso fue lo que se perdió. El efecto del pixi. Así en frente. Doblamos por el centro. Sacamos aire. Que es lo más importante. Cerramos laterales del aluminio. Vamos a ver cuánto llevamos. ¡Seis! Vamos avanzando. Ok. Volteamos. Mi cuerpo. Depende mucho mi posición de cuerpo. Para que los trabajos me queden bien. Si mi cuerpo no está en la posición correcta. Mi trabajo no va a quedar bien. Entonces lo voy a poner un poquito más de lado. Para que puedan mirar del celular. Vamos a ver qué hay en el celular. ¡Ay, niñas! Eso de las medidas de protección. Estamos en la misma casa, niñas. Entonces, aquí viene un problemita que estamos teniendo nosotros. Que sí manejamos empresa. Que las personas no están guardando su distancia y nos están afectando. Yo no estoy trabajando. Yo tengo dos meses con mi academia cerrada por proteger al alumno. Pero desgraciadamente veo a las personas que suben fotos, que andan en las playas, que andan por aquí, por allá. Y eso lo veo muy mal. ¿Por qué? Porque los que estamos perdiendo somos nosotros los que tenemos una empresa. La cosa es que nada los hace felices. Siempre nos falta el que se sube y a todo le está buscando cómo criticar. Inbox es lo mismo. Inbox dale y dale con sus chismes y con sus cosas. Todo el día hay la gente diciendo cosas. Ahí está. Abrimos el cabello. Muy bien. A ver, vamos a hacerle publicidad a la banda de este chico, al grupo. ¿Cómo se llama el grupo? Nos pueden encontrar en Instagram como arroba losronas. Losronas. En Instagram lo pueden encontrar. ¿Qué tipo de música tocan? Tocamos principalmente rock. Decimos que es rock alternativo, pero le metemos muchos géneros. No nos quedamos con un solo género. Muy bien, niñas. Para las que les gusta el rock alternativo, aquí tenemos un artista. Mientras el resto del grupo no vaya a querer. Ya les anuncié que no. Entonces llevamos 7 aluminios, con este van a ser 8. Y ya les anuncié que nos quedamos con un solo género. qué modelos puedes usar en las clases que te estoy dando tengo clases de peluquería si tú tienes un maniquí de cabello largo podemos comenzar pues podemos hacer hasta cinco cortes en ellos, ¿por qué? porque no comenzamos dejando el cabello corto comenzamos con cortes en cabello largo y así vamos sacando, por ejemplo, un recto cuadrado un recto redondo en B luego siguen capas a 90 grados capas a 180 grados que también me da un efecto de B después de eso podemos cambiar a un bob largo después podemos hacer un bob corto seguimos con un pixi y después del pixi podemos hacer vamos a quitar la parte de atrás podemos hacer un cola de pato con el mismo maniquí para que no tengas que batallar por modelos entonces esperamos que van ocho aluminios casi nos aventamos la mitad delgadita las divisiones simplemente hago doble empapelado porque queremos grueso para que se alcancen a ver los colores ahorita les voy a mostrar qué colores vamos a aplicar ahí vuelvo a inclinar a mi cliente muy bien cuando se nos mueve la tabla con la misma brocha y con el mismo decolorante vuelvo a ponerla en su posición aquí tenemos uno vamos a bajar el que sigue siempre limpiando mis dedos llevamos diez vamos por el once qué es lo que vamos a aprender con este video empapelado o encontrado que son divisiones diagonales relaciones de color y hasta qué altura decolorar este tipo de trabajo que peróxido estamos utilizando porque normalmente como estudiantes yo los hago utilizar peróxido de 20 volúmenes cuando eres nuevo aquí no estoy utilizando de 20 volúmenes estamos utilizando de 40 porque de 40 tú tienes que aprender primero con peróxidos bajos y después los puedes subir de acuerdo a la cabellera y el efecto que estamos buscando aquí nosotros lo que estamos buscando es rapidez yo tengo también experiencia en peróxidos por lo cual pues puedo usar cualquier peróxido no tengo ningún problema es cabello de cabello de caballero lo cual pues no lo dejan demasiado largo van cortando muy rápido entonces no pasa nada en el de dama podemos usar de 40 volúmenes claro sabiéndolo utilizar y utilizando los productos adecuados para cerrar cutícula al finalizar vamos en la otra dirección ya llevamos más de la mitad si quieres encontrar el video completo me vas a poder encontrar en youtube como Irene Urias Colorista tardo dos o tres días en subirlos pero todos los subo a menos que se me pierdan porque a veces se me pierden división angosta dejando cortina gruesa a lo que llamamos sombra y luz le llamamos cortina y mecha inclínate más así me doy abro así a los lados para que se introduzca perfectamente el decolorante y no me queden manchas naranjas porque estoy buscando una alta decoloración esta no es aclaración aclaración es cuando nosotros usamos simplemente peróxido en este caso estamos decolorando entonces quedamos que van doce doce En el segundo video te voy a enseñar cómo no tengo manchado mi dedo, ¿no? ¿Cómo vas a aplicar los colores? Inclínate. 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 13 Vamos a ver, creo que es el doble, muy bien. Vamos a la otra dirección. Luz y sombra. ¿Cuánto tiempo tienes, Jesús, que te hicimos tu decoloración? Ya dos semanas. ¿Dos semanas o más? ¿No recuerdan exactamente? Te inclino, te inclino así. Creo que más de dos semanas. Más de dos semanas, ¿verdad? Sí. Alex, ¿te acuerdas cuánto tiempo hace de la decoloración de Jesús? Como tres. Tres semanas ya. No se sabe la fecha. Exacto. No, pero ahorita se lo puedo decir. Ah, bueno. La razón es que tenemos aquí al compañero porque todos los trabajos que han visto pues son entre las personas que estamos aquí. Entonces, ya su cabello ya no está aplatinado. O sea, acuérdense que se lo hicimos platinado. Ya se ve amarilloso entre aplatinado, amarillo, pedacitos cafetosos. Entonces, vamos a hacer una limpieza y vamos a reaplicar el platinado. No, no lo voy a hacer hoy. Apenas lo ando convenciendo. Pues sí, ya. Ya queda. Sí, ya. Vamos a hacerlo. Entonces tenemos que quitar los residuos del tinte anterior. Para aplicar de nuevo el color. Vamos a hacer. Entonces creo que iban dieciséis. Con este, diecisiete. Casi terminamos. Casi terminamos. Si tú nunca has empapelado dentro de las clases, lo primero que te enseño es a empapelar. Después de que ya sabes empapelar, empezamos a aprender técnicas. Hay muchas técnicas como molinete, que es uno de los que me han pedido más últimamente. Después de molinete tenemos... A ver, ¿qué me han pedido? Balayash. Me lo piden muy frecuentemente y desde la primera vez es muy raro. Si no sigues las instrucciones, pues no te va a quedar perfecto. Pero es muy raro que un balayash no les quede perfecto. ¿Dónde puedes encontrar las fotos? En la página de la escuela. Aquí mismo donde están. Chicas que se encuentran en páginas de estilistas, compartan por favor. Personas que quieran clases, tomar el curso online conmigo. En el cual pues vas dando un avance muy grande. Me puedes preguntar inbox. Tengo un grupo de whatsapp donde los reúno. Abrimos el cabello. Si pueden ver es un cabello sumamente oscuro. Como un tono 3 natural. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. el aire, vamos en la otra dirección, casi terminamos, si puedes que me lo tomes de frente para que las personas que están en youtube alcancen a ver las divisiones diagonales que estoy haciendo, no te diste cuenta si se miraba, si se miraba, si porque esa cámara toma mejor que el celular, esta es la 18, es cansado, porque creen que las mujeres duran tanto en la estética y salen cansadas y no hicieron nada, les dicen cuando llegan a la casa, de que te cansas y no hiciste nada, porque creen que el esposo pelea en la estética que ya se quiere ir, por lo cansado y lo tardado que son estos trabajos, tenemos que tener suficiente práctica para no tardarnos tanto tiempo, 18, faltan 3 porque por ahí llevo mal la cuenta, tiene que terminar cerrado en 20 porque son 2 de 10, 5 de 2 son 10 y 5 de 2 son 10, entonces en algún momento hicimos mal la cuenta, faltan 3 aluminios, pero se oye más bonito decir 19, así que ahorita voy a decir 19, ah no, aquí ya queda pegadito. 20,000, 2,100, esto estará pegadito. ¡Suscríbete! 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 Dos más y estamos terminados volteamos en un momento más antes de cerrar porque voy a regresar cuando la decoloración esté lista y voy a mostrarles qué tipo de empapelado estamos haciendo aquí te inclinamos muy bien bien saturado de decolorante porque no queremos que la parte de atrás quede naranja esa es la razón de hacer divisiones angostitas entonces aquí queremos que las marcas de colores estén suficiente anchas es la razón que estoy empapelando doble inmediatamente después de un empapelado pongo el otro antes de volver a hacer la cortina nos queda un aluminio más y después delgada la división y después delgada la división te inclinamos te inclinamos es el último ya hasta tres empapelados juntos puedes hacer tres aluminios depende del grosor que tú quieras de acuerdo en la posición que se peine va a ser el efecto que vamos a encontrar aquí vuelvo a mostrarles aquí está el pizarrón qué empapelado hicimos es para frontales anchos nosotros empapelamos en esta posición que vienen siendo diagonales entonces qué fondos necesitamos si yo tengo el fondo 1, 2 o 3 no queda ningún color de fantasía si yo tengo el fondo 4, 5, 6 o 7 quedan rojos si yo tengo el fondo rojos o naranjas quedan en el 4, 5, 6 o 7 de fantasía si yo tengo el 7 y el 8 quedan verdes y morados todo eso es muy importante saberlo porque nosotros a veces queremos aplicar morado y no nos queda, queremos azul y nos queda verde es dependiendo el fondo que yo tenga si yo tengo un fondo 8 o 9 me queda azul y en los fondos 9 me quedan los pasteles que son como los platas que todo mundo estamos persiguiendo siempre entonces es importante de acuerdo al tono que tú vas a poner el color que vas a aplicar el fondo que tú tengas el empapelado es este el cual me va a dar efectos diferentes de acuerdo a como lo peine y los colores que voy a aplicar son neón también en un momento más te voy a explicar cuando yo los vaya a aplicar de acuerdo a las relaciones de color que color poner y que haga juego porque como les dije miramos muchas muchachitas que hacen sus experimentos y suben y no se mira bonito la combinación de colores que hace yo como colorista lo primero que debo de saber son relaciones de color para saber qué colores voy a combinar en este caso escogimos con los que tenemos a la mano nada más tenemos verde, neón, naranja, neón púrpura que es violeta, amarillo rosa entonces tengo que saber en qué posición los voy a poner no los puedo poner en cualquier posición yo quiero que se vea bonito no nada más que se vea de todos colores como por ejemplo un arcoiris el arcoiris no me alteran los colores el arcoiris siempre van en un orden porque tengo armonía en esos colores que vienen siendo los colores análogos esta viene siendo la combinación de colores que me da la naturaleza que a veces los alteramos y ya no se mira bonito muy bien niñas en un momento más que esté esta decoloración regresamos y te explico cómo aplicar cada uno de los tintes no se resbalan los aluminios ¿por qué? porque estamos haciendo la fórmula uno más uno fue una pregunta que me hicieron en facebook ¿por qué no se me resbalan los aluminios si el cabello está corto? eso es dependiendo la fórmula que yo utilice recuerden que es lo que yo les enseño también en las clases cuando alterar la fórmula de un tinte o de un decolorante nosotros podemos mirar que está suficiente espeso y es con la finalidad que no se muevan los aluminios ese es uno de los puntos dos tenemos que aprender a empapelar apretado lo más cerca posible por eso me miraban acomodando la posición de mi clienta tres tengo que saber poner también el papel punta como me miraron poniendo o el algodón con la finalidad también de proteger de las manchas naranjas que se hacen cerca del crecimiento entonces niñas regresamos en un rato si quieres encontrar mis videos completos búscame en youtube como Irene Urias colorista si quieres estudiar conmigo pide mi información inbox a veces tardo un rato en darte la información pero siempre contesto entonces regresamos en un momento más muy bien hemos regresado vamos a hacer la aplicación de colores ya tenemos una una decoloración la cual aquí les tengo una noticia de acuerdo a la decoloración es el color que yo voy a aplicar pero el día de hoy estamos aplicando colores neón lo cual con que esté suficiente claro con que lleguemos al amarillo ya pueden ya podemos aplicarlos entonces las los fondos de aclaración o etapas de decoloración vamos a hablar de fondos uno dos tres no aplico ningún color cuatro cinco seis siete y ocho verdes y morados ocho y nueve azules y el solamente el nueve aplicamos tonos pasteles en este caso son neón son más fuertes entonces nosotros podemos aplicar cualquier color neón sobre una etapa amarilla aunque nosotros dejamos algunas un poquito más amarillas de acuerdo a lo que vamos a aplicar vamos a llevar relación de color qué aplicación hicimos qué técnica utilizamos en el frontal como el frontal es demasiado ancho nosotros hicimos esta técnica de encontrada en la cual vamos a aplicar cinco colores qué colores vamos a aplicar a ver si los puse en el orden acá tengo uno sí no los puse en el orden vamos a comenzar con violeta en la parte de enfrente y vamos a hacer una relación de color que se llaman complementarios que son los que nosotros normalmente utilizamos para neutralizar el amarillo aplicamos un violeta encima pero no nada más nos sirve como neutralizador que es la como nosotros lo conocemos también se llama complementario porque es el juego de colores más perfecto que existe cuando tú haces la combinación de los colores que están contrarios al círculo no necesariamente vamos a neutralizar también se llaman complementarios o neutralizadores después de eso nosotros vamos a seguir la relación de los análogos o armónicos se llaman también qué quiere decir mientras tengan los mismos componentes que si todos tienen amarillo hacen armonía en este caso nosotros vamos a seguir esta línea armónica la cual la encuentro en el círculo cromático entonces al principio voy a hacer un juego con lo que es violeta y amarillo después de eso yo me voy a llevar el orden puedo venirme con el amarillo después el naranja que ahí lo tenemos a ver vamos a poner amarillo aunque después del amarillo está el verde podemos poner el verde de inicio aquí tenemos nosotros todos son de la línea RBL colores neón entonces tenemos el verde después del verde sigue el amarillo cuando tú quieras hacer combinaciones de colores simplemente te tienes que aprender estas relaciones de color esta es la combinación de tres esta viene siendo de tres también tenemos que ver las posiciones yo tengo un video que puedes encontrar en youtube de cómo hacer estas relaciones y vas volteando la imagen porque no nada más son estos tres colores en cualquier posición que pongas tu triángulo triada complementario tetrada adyacente y análogos son los que existen nosotros vamos a usar dos el día de hoy complementario que es de dos y análogos donde vamos a hacer combinación de los otros cuatro colores que quedan en la relación armónica entonces vamos a comenzar este puede ser hasta de todo el círculo cromático como viene siendo el ancoiris este es de cuatro este viene siendo de tres este es de dos y de tres este también es de tres el adyacente entonces vamos a comenzar con la primera línea porque nosotros tenemos cinco líneas de cada lado lo cual vamos a hacer que lleven un orden pero en la primera vamos a intentar hacer el complementario hacer en la primera línea dos colores que viene siendo para dar más luminosidad y saturación al mismo tiempo en este caso viene siendo el amarillo y el violeta vamos a comenzar con el violeta porque después vamos a seguir el orden con los amarillos entonces aplico en la parte de abajo voy a sostenerlo siempre mirando de lado los trabajos puedo tomar las líneas exactas y vamos a empapelarnos empapelarlo empapelarlo perdón para evitar que haya unión de colores aquí que se van a mirar feo la mezcla entonces agarramos todo el cabello igual como cuando yo empapelo las mechas voy a empapelar cada uno de ellos a la hora de limpiar es lo mismo también voy a limpiar con mucho cuidadito a ver espero acuérdense que no soy muy centradita espero no equivocarme en los colores entonces comenzamos con el violeta me aseguro de cubrir totalmente abriendo el cabello y cerramos aquí hay un pedacito amarillo el cual hay que cubrirlo completamente recuerda que cuando tú haces colores de fantasía el cabello debe estar seco completamente y también tienes que saturarlo completamente aquí está hay que llenar poro lo que quiere decir que en los colores de fantasía se te va mucho tinte al momento de hacer la aplicación aquí lo tenemos vamos a tratar de hacer la división más fina que no se vengan colores otros colores y esta la vamos a hacer amarilla la cual en un que otro cabello oscuro que se me vino no va a hacer ningún efecto para que no te asustes que no quieras pulir exactamente aquí está igual vamos a limpiar uno por uno para evitar que se nos mezclen unos con otros amarillo y al finalizar vamos a arreglar vamos a arreglar esta cabellera para tomar la foto la última foto recuerda que el resultado de tus trabajos también depende del arreglo que le des al cabello si tú quieres mirar cuánto tiempo perdura el color si quieres mirar más el resultado y si queremos vigilarlo que hacía bien peinadito donde te podemos encontrar hay en chica les tengo como siempre como siempre les tengo el video mis redes sociales dices si tus redes sociales para que te encuentre pongo mi cuerpo de lado pues me pueden encontrar en facebook como Marlon Urias voy a subir foto de perfil ahí para que estén al tanto y aparte acuérdense que les platiqué hace un momento que es que 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 música más bien que música no que instrumento yo toco el bajo en la banda de rock en la que estoy ok un bajista en la banda de rock que se llama Marlon Urias y la banda y la banda los Ronas los Ronas nos pueden encontrar en instagram con el mismo nombre y en youtube también entonces comenzamos con el mismo orden que hicimos primero violeta y después en la manita podríamos hacerlo al revés primero el amarillo para que tenga iluminación en el rostro pero la razón que hicimos primero el violeta es para que los colores que van detrás lleven un orden lleven un seguimiento y la primer cortina la dividí en dos para hacer complementarios para que no se sienten únicamente muy bien el Aquí hay un ligero derrame En el cual vas a cuidar Que no tengas derrames Para que no manches El siguiente Marillo y este violeta Lo echamos a esperar No estamos ahorita Chicas, si quieren aprender Empapelar, ahora que estamos de vacaciones Si quieren aprender alguna técnica Molinete, mechas universales Carusel, brasileñas Bicolor Cualquier técnica que ustedes quieran aprender Pregúntame en Youtube En Inbox Tanto en Youtube como en Facebook Tengo clases online Entonces llevamos Violeta, amarillo Después del amarillo Vamos a voltearlo tantito Porque siempre tenemos que tener La posición exacta del cuerpo Para obtener el resultado que estoy buscando A ver, vamos a ver Después del amarillo Donde quedó el círculo cromático Se cayó para donde Yo tenía un circulote por ahí ¿Este que está al lado? Hasta aquí atrás Así los escondo yo Entonces, ya tenemos el violeta Con la finalidad que haga juego con el amarillo Vamos a empezar con el amarillo Después sigue el naranja ¿Dónde anda el naranja? Aquí está No tiene brocha de naranja Bueno, vamos a limpiar el amarillo Vamos a poner el amarillo Esta la vamos a hacer completita No la vamos a dividir en dos Como la anterior Chicas que se encuentran en páginas de estilistas Compartan por favor Chicas que quieran encontrar mis videos completos Búsquenme en YouTube Como Irene Urias, colorista Allí no los miras en partes Los miras completo Y vamos a dividir en cuatro Una, dos, tres, cuatro Vamos al siguiente ¿Cuándo vamos a regresar a trabajar? No sabemos Llevamos dos meses Con Susana Entonces no tenemos para cuándo Porque es una pregunta muy común que me hacen Que cuándo vamos a regresar a dar clases No tenemos para cuándo Hasta que nos den la orden Tenemos que cuidarnos todos Para que más rápido podamos regresar a trabajar Porque de alguna manera Las personas que no están guardando su cuarentena Nos están afectando a todas Ahí está Vamos a poner la ventana Te inclino un poquito para el frente Vamos a poner la ventana Vamos a poner la ventana ¿Cuál color sigue del naranja, niñas? A ver, ustedes que se saben todo del círculo cromático No tenemos rojo Pero tenemos un rosa De que está compuesto el rosa Es rojo con blanco Entonces sigue El rosa Seguiría el rojo Pero en este caso Vamos a poner el rosa Vamos a jalar un poquito más Porque te tengo muy lejos Ahí está Déjame ver Qué dicen estas niñas Qué marca de tintura Estamos rojo Muy bien Alguien respondió allí Estamos utilizando Estamos utilizando RBL Su decolorante Yo se los recomiendo Es muy bueno Para cabello virgen Para cabello tinturado Es una de las líneas Es una de las líneas más económicas que hay Pero da muy buenos resultados Y hoy estamos usando Los colores De fantasía Entonces llevo bien el orden Parece que sí ¿Quieres aprender? Pregúntame inbox Tengo clases para ti En estos días No importa que no tengas Suficientes productos De los tintes que tú tienes Yo te enseño a crear Los tintes que necesitas Las alumnas que están Si ustedes Pues algunas veces subo fotos Ustedes pueden entrar al grupo Ellas las suben así también Y pueden mirar Que hacen colores excelentes Porque yo no tengo que tener Todos los tintes Con dos o tres tintes que tengan Yo te enseño A formar tus propios colores A las novias A las novias A las novias Presenta Suscríbete Obscríbete Después del rojo, niñas, ¿cuál color seguiría? Un color nos anda sobrando, que es con el que debimos comenzar, que es el verde. Entonces vamos a ver cómo le hacemos aquí, para que me entren, si es posible, los tres últimos colores. Pero yo tengo que hacer una relación, porque me anda sobrando el verde. Entonces, ¿qué relación puedo hacer allí? Me toca el violeta ahora, entonces yo puedo poner el violeta, una línea amarilla después del violeta, y después del amarillo, yo ya puedo mezclar el rojo. Entonces vamos a ver la cantidad de cabello que hay allí, para tratar de agregar el verde. Debería un poquito así en frente. Debería un poquito así en frente. A ver dónde queda esta, si queda aquí. Muy bien. Voy a tratar de hacer aquí este cabello, aunque sea violeta. ¿Te cansa el brazo? Sí, ¿verdad? Mucho. En la escuela nadie me quiere ayudar nunca. Ah, no, me dicen y me hacen por atas nada. Entonces tenemos violeta. Vamos al otro lado. Vamos a poner violeta nuevamente. Porque estamos llevando hacia los dos lados, para el lado que se peine, hacia los dos lados tengan los mismos colores. Vamos a poner a la forma. Colores neón de RB, L. A ver, ¿me faltó alguno? Parece que no. El verde solamente es el que me anda sobrando. Sigue amarillo, pero no tengo rochas. Bien, aquí está. Entonces, si se violeta de ambos lados, parece que sí. De este lado hay un ligero escurrimiento, hay que limpiarlo. Para que no me hagan manchas. Casi terminamos. Siempre vamos a esperar el tiempo que diga el fabricante del tinte. Después vamos a limpiar uno por uno para evitar cualquier derrame, que no se empalmen los colores. Cada uno tiene su sección. Vamos a la otra dirección. Ya amarillo y me faltó el verde. A ver si encuentro un pedazo ahí. Sí, ahí parece. Vamos a ver. Sí, sí, va a haber espacio para el verde. Qué bueno. Vamos a ver. Y ya está. Y ya está. Vamos a voltear en la otra dirección. Vamos a buscar la posición de la última cortina. Aquí está. Muy bien. Entonces nos alcanzaron a la perfección los colores que tenemos. Voy a mezclarlo con la brocha que tengo dentro del amarillo, ya que el verde está compuesto igual que el naranja. Está compuesto igual. Pueden notar que a mí no me alcanzaron los recipientes. Tengo un recipiente de cocina el cual no es de metal. Siempre vas a evitar hacerlo en recipientes de metal. Se te dice que explotan. No tengas miedo. No te vas a morir. Ni van a explotar. Ni van a echar vidrios. Ni metales para todos los lados. Lo único que hace es oxidación. Se infla. Y esto que se infla explota sin hacerte nada. Si mucho te puede chispear un poquito de decolorante. Por eso es la recomendación que no debes hacerlo en recipientes de metal. Y en un ratito vamos viendo cómo nos queda. Vamos a darle tiempo pose que probablemente no le he leído el instructivo. Van a ser 35 minutos. Son sin decolorante, en seco, directo en crema. 35 minutos y vamos a limpiar mecha por mecha. Vamos a peinarnos porque recuerden que al finalizar cualquier trabajo para un mejor aspecto vas a darle una peinadita. Y le subo la foto. Déjenme ver las preguntas que tienen. Cortinas de colores María Teresa es lo que estamos haciendo. Un saludo para Costa Rica. A ver, ¿quién está? Raquel hizo un trabajazo conmigo. Sí, la mayoría de las personas que estudian conmigo hacen muy buenos trabajos. Entonces, vamos a ver. Un saludo para Colombia. Los tintes que tengan de ahí nosotros podemos hacer combinaciones. Creo que tengo los lentes incorrectos. Por eso no puedo leerlas. Porque tengo lentes para cerquita y tengo lentes para lejitos. Aquí están. Aquí están mis lentecitos. Un saludo para Villahermosa Tabasco. Ya te hice cómo conseguir el tono gris. Acabo de subir el video a YouTube. Ya hace como tres semanas te hice un video aquí en la casa también. Muy bien, niñas. Que se encuentren en páginas de estilistas. Maestro Pepe, un saludo para usted también. Un saludo para Naco, para el maestro Pepe de Katzo. Si quieres, Yolanda, encontrar los videos completos, búscalos en YouTube como Irene Urias Colorista. Ahí lo encuentras todo completito. Ya que aquí, para que ustedes no se queden sin la práctica en vivo, se la subo por medio del celular. Pero yo tengo una cámara más profesional en el cual puedes encontrar el video completo. Y todas las partes de los videos las uno y te las subo a YouTube. Bueno, niñas. Me despido. Un saludo para Quintana Roo. En un rato más, regreso con la foto. Buen día.